Tercer capítulo, respaldo mi testículo, lo que digo es ridículo, es que difaman mi nombre. Yo tengo el título, conservo los subtítulos, que hacen letal el vínculo del artista y el hombre. Nadie separará de mí la música, yo canto ramalí del vientre de mi mamá. Deja tu burdo, yo no cojo nebula, yo soy lo minero, pero de lo de verdad. Escucha mientras te deducen, si a mí no me lucen, te tornar tu mente dando lucir. Mejor no te cruces, que a gente más duro que tú se la puse.